Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Marta Higareda se volvió noticia este día tras una publicación que hizo en Instagram, en la que fue captada con el director Alfonso Cuarón, la actriz Marina de Tavirá, así como con Yalisa Aparicio. La euforía se vivió en la red cuando Marta Higareda aprovechó para enseñar una fotografía en la que se vio muy contenta de apoyar a los famosos de la película Roma que destacaron en los premios Oscar. La publicación de Marta Higareda estuvo conformada por cuatro fotografías en las que la actriz apareció abrazando a Alfonso Cuarón, a Marina de Tavirá, a Yalisa Aparicio y una de la bandera de México, con el plan de acallar los rumores que rondaron en su contra antes de los premios Oscar. Marta Higareda dio a conocer que sigue muy emocionada por la gran noche de México y del cine en los premios Oscar, motivo por el cual no dudó en brindar su más sincero agradecimiento por el regalo que fue la película Roma para el país y el mundo. La publicación de Marta Higareda se hizo acreedora a más de 55 mil likes, pero un hecho que saltó a la vista de todos, fue que la actriz bloqueó los comentarios en su fotografía de Instagram. A raíz de lo ocurrido, los fanáticos se preguntaron el motivo de Marta Higareda para mitigar toda clase de reacciones, a lo que los internautas más suspicaces mencionaron que seguramente era para no recibir críticas por estar junto a Yalisa Aparicio. Recordemos que la actriz Marta Higareda fue criticada en internet debido a un presunto chat en el que la estrella se burló de Yalisa Aparicio, pero la estrella desmintió la información y aseguró que no había razón para una pelea entre famosos. Marta Higareda confesó que siempre tuvo una carrera en la que trató de aprender a crecer viendo a sus compañeros y deseándolo mejor a cada uno. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Marta Higareda